Tomas un momento de pausa en tu carrera y vuelve y la industria te jala de regreso, esta vez con WWL. ¿Cómo llegas a WWL y cómo fue tu experiencia en la empresa? Bueno, luego de salir de IWA, me fui con el doctor César Vargas, que tenía una empresa en Mayagüez, y en el área oeste, y esa empresa llegó a ser bastante sólida, en algún momento tuvo mejores talentos, que la misma WWL, la misma IWA, tenía un chain, tenía un castillo, tenía profe, tenía chiqui, tenía grandes talentos, grandes, de lo mejor, y se unió a WWL, se unió a IWA, para hacer eventos en conjunto, y tuvo un éxito. Lo único que él no era muy coherente en cuanto a negocio, y ofrecía demasiado dinero, demasiada garantía, y mucha gente se aprovechó, y como pasa aquí muchas veces, pues la gente se quiere comer todo de golpe, y no son razonables, no piensan en vamos a trabajar algo para que nos dure mucho tiempo, y nos produzca, y todo poder comer de ese producto, no toda la gente piensa en comerse todo de momento, apelar a la persona que pueda hacer ese dinero de una alternativa, y lamentablemente, de parte del grupo que estaba ahí, que estaba parte de los creativos, también se fueron a trabajar con WWL, y esos señores, pues me invitaron a mí para que fuera allá, porque él tenía un evento, Negrín tenía un evento, yo no me acuerdo, yo le pregunté, si podía ir a verlo, y él, no, tú no puedes venir a ver mi evento, tú tienes que ser parte del evento. Y yo, bueno, está bien, y ahí me llevó, y comencé a hacer algunas cositas, y me puso con Thunder and Lightning otra vez, ahí se me ocurrió la idea de vamos a volver enmascarar a Thunder and Lightning para que regrese el misticismo, y el profe fue la idea de ponerle la páscara de nuevo, y eso fue espectacular. Yo creo que Negrín llevó a revivir la lucha libre, llevó a los grandes locales, y a los grandes eventos, y tuvo la visión de salvar un poco la lucha libre, y eso es lo que necesita la lucha libre, gente que tenga la visión, y obviamente el poder adquisitivo, para poder llevar un evento de calidad. El fanático está ahí, el fanático quiere ver lucha libre, y la gente en estos momentos, más que nunca, que tienen hambre, que tienen ganas de volver a las canchas, que le pica la vena, y solamente falta que llegue ese momento, pero en todo lugar, fue una empresa que yo trabajé con mucho gusto, y se me dio rienda suelta para hacer mis cosas, y siempre se me trató muy bien al punto de que me metieron a Jorge de la Fama de ellos, al Salud de los Inmortales, un reconocimiento que me dio muchas otras personas, pero se dio a Richard Negrín, porque me dio esa oportunidad. Gracias. 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 Gracias.